Buenos días, buenas tardes, soy Moncho, estamos en M. Burgos y estamos hablando hoy con Alberto Fernández, campeón del mundo de tiro olímpico y venimos a hablar de coches y de sus triunfos y de su vida y milagros por ahí. ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Muy bien, muy contento, además me han dicho que soy los número uno en buscar coches personalizados para el cliente y además por todo el mundo y eso me atrae mucho porque yo viajo mucho por todo el mundo y además estoy buscando un coche personalizado para mí, para mis viajes y mis competiciones. Qué bueno, te han dicho bien, nos dedicamos al tema del asesoramiento, a buscar coches especiales por todo el mundo y llevamos haciendo eso muchos años y a eso nos dedicamos, Alberto. Nos conocí a través de otros deportistas de otras disciplinas y tienes fama en el mundo del deporte, has trabajado con muchos deportistas, hay muchos coches de M. Burgos por el circuito de deporte y un amiguete me lo dijo, me dijo, pues si te quieres comprar un coche o quieres ver coches, vete a ver a Moncho, a M. Burgos que te va a tratar genial y además te va a asesorar como el mejor. Bueno, muchas gracias, la verdad es que recibo mucho cariño por parte del mundo del deporte y por parte de los clientes, son muchos años y no me dejo de sorprender día a día como hay gente que les vendes un coche hace 10 años y todavía te recuerdas. El otro día vinieron unos amigos con los que me fui con ellos a Alemania hace muchísimo tiempo, una pareja, a comprar un coche y después de 10 años se acordaron de aquel viaje, tenían todavía las fotos, me mandaron las fotos de aquel viaje, de aquella sachichada que nos acumulamos en una gasolinera y recibo mucho cariño y es muy gratificante mi trabajo, la verdad es que es lo que más me gusta de mi trabajo. Si tengo que preguntarte a ti, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es? Pues lo más gratificante de mi trabajo es las experiencias que tienen, de conocer gente, de conocer países, ciudades, culturas y sobre todo ese recorrido, el entrenamiento para llegar a esas competiciones y todo lo que conlleva, no la medalla en sí que gana, sino toda la experiencia que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás para conseguir ir a ese viaje, ganarte la posición en el equipo nacional y luego llegar a esa competición y encima tener la fortuna a veces de hacer medallas. Me quedo con eso. ¿Y cuántas horas de entrenamiento le echas al viaje? He hecho muchas, he hecho muchas porque ya no es solamente la parte técnica, es la parte física y la parte mental, que es donde más trabajo ahora, desde los últimos Juegos de Río de Janeiro a Tokio, me he dedicado más a la parte mental, he trabajado mucho más a la parte que es donde yo creo que estaba fallando en otros Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que entre todas las parcelas es fácil que me vaya 8 horas al día. Sí, es un trabajo. Es un trabajo normal pero que son anónimas, que no van a ningún sitio, que no haya TV y que estás ahí. Sí, y luego yo siempre digo una frase que vi por ahí un día, que no sé de quién es, que si te gusta tu trabajo no tendrás que ir a trabajar ningún día. Qué bueno. Entonces, bueno, pues yo voy a trabajar, pero es que me gusta, me gusta la preparación, me gusta ir al campo de tiro, me gusta ir al gimnasio, me gusta ir con mi coag a trabajar la parte mental. Es una cosa que yo estoy haciendo y estoy disfrutando. No supone para mí decir, joder, tío, tengo que levantarme ahora, ir a tirar, está lloviendo, ¿no? O sea, lo disfruto y me gusta. Soy muy apasionado de lo que hago. Qué suerte, qué suerte. A mí me pasa lo mismo. Yo disfruto mucho de mi trabajo, de mis coches y de mis retos diarios. Qué coche buscas, que te estás pensando en comprar. Pues mira, yo necesito algo, Ramón, yo viajo mucho, hago muchos kilómetros en carretera y necesito algo que sea grande, que tenga potencia, porque viajo mucho y voy cargado siempre con escopetas, con maletas y algo que sea muy cómodo. Entonces, bueno, me gustan los coches sub, nunca he tenido ninguno y estoy buscando algo de ese tipo. Bueno, te pasa a ti lo que le pasa a mucha gente estos días, que el sub se ha puesto muchísimo de moda y, o sea, que es normal que te pase esa enfermedad del sub. O sea, a mí no me gusta, yo todavía no la he pasado, ni la quiero pasar. Me gustan las berlinas, pero entiendo lo del sub. Yo cuando hablo con alguien y vamos a ver qué coche quiere, me gusta saber de dónde viene y para saber a dónde vamos. Entonces, ¿qué coche tienes tú actualmente? Hasta antes que tengo BMW, llevo ya, los últimos dos coches han sido BMW y, bueno, no, por nada, porque mi padre tenía uno y me gustaba, ¿no? Como la conducción del coche, la seguridad que traía y por eso me decanté por esa marca. Y hay que sepas que en nuestros casos cuando alguien me dice que un padre de BMW tiene dos BMWs y mi padre tenía un BMW, estoy casi seguro que el coche que te acabarás comprando será un BMW. Entonces, normalmente la gente es fiel a las marcas y hay transfugas que pasan de BMW y Mercedes, pero normalmente hay un alto porcentaje de incidencia, de repetición. Entonces, si tuvisiéramos que comprarnos un BMW sub, ¿cuál te gusta? A ver, me gusta mucho el X5, entonces hay que ir ya yo que me asesorarás. ¿Por qué? Porque yo hago carretera, pero a veces cuando vamos a competir, vamos a Barcelona, a Granada, también nos metemos mucho en ciudad, a los hoteles y muchas veces los hoteles, los parkings no son tan grandes como nos gustaría. Entonces, sé que el X5 es un coche que me gusta mucho porque amigos en común lo tienen, pero en ese sentido, de parkings, de ciudades, ¿cómo lo ves? ¿Qué me aconsejas? Yo el X5 me gusta y cualquier X de BMW está muy bien, me gustan todos. ¿Normalmente viajas solo? Yo viajo con mi mujer y llevamos maleta a los dos, escopeta a los dos, también es estiradora. Pero eso, si es dos personas ahora. Sí. ¿Y durante el resto de la semana estás tú solo? Estoy solo, estoy solo. El X5 lo veo grande. El X5 lo veo grande, yo lo veo grande. Yo, mi opción sería, en tu caso, que no, o sea, estoy contigo en el SUV, aporto que debería ser diésel, imagino que tú tenerías un diésel ahora. Sí, si ando muchos kilómetros al año y... ¿Y qué motor llevas? Ahora llevo un 2.290 y si echo de menos... Algo más de él. Algo más. Pues, yo en tu caso, pues, que me diría, que sería tu oro, en este caso, el coche oro para ti, yo creo que sería un X4, un M40D. X4, M40D. Es un coche que me gusta, pero si te digo la verdad, nunca lo he cogido, nunca lo he conducido. Bueno, yo creo que tenemos alguno por ahí, a ver si puedo hacer que hagas la prueba. Pero fíjate, te digo X4 y no X3, ni X2, ni X1, ni X6, ni X7, porque el X4 tiene un punto deportivo y, como tú, sabes, deportista, entonces un X3 lo veo demasiado clasicote, el X2 lo veo pequeño, el X1 lo veo pequeño, el X7 lo veo gigante y el X6 lo sigo viendo grande. Entonces, el X4 yo creo que te permite viajar con seguridad, viajar con comodidad, te permite moverte por las ciudades, pues, ágilmente, sin grandes dificultades para aparcar y el que sea ese motor es porque es el rey de la casa. ¿Es el más alto, un 10-0? Claro, tiene que ser porque yo creo que para los kilómetros, entonces, te va a merecer la pena, gasolina o híbrido, en tu caso, creo que no lo amerita y yo creo que sería mi propuesta para ti. Vale, Ramón, y por ejemplo, en el caso de que el coche me gusta, me gusta la conducción, ¿cómo haríamos? ¿Ya buscaríamos las opciones que más me gustan dentro de los extras del coche? ¿Lo vería yo antes? Yo, si te gusta el coche, que es importante que te guste, empezaríamos de cero, ya sabiendo a dónde vamos, ya sabiendo de dónde venimos, que tienes un V9 520 diésel, vamos a un X4 M40D, en el caso de que este te guste, te guste la potencia, no te parezca demasiado, que te agrade el consumo, o sea, que te guste, de verdad, una vez que lo pruebes, que vas a notar quizás que al venir de un Berlina, pues este, al ser un sub, va a flanear un poco, pues porque tiene otras inercias, o sea, que esas sensaciones te gusten. Una vez que sepamos que eso te gusta y que va contigo, ya buscaríamos la unidad en cuestión. Entonces, la unidad había que buscar año, kilómetros, color, opciones, y había que empezar de cero en ese punto. Ahora, X4, el mercado no está raro, y hay muchos coches en el mercado, pero hay opciones. Entonces, yo lo que haría sería, pues, meterme contigo en Internet, echar un vistazo al mercado nacional, al mercado internacional, ver diferentes opciones, pues, que tenga radar, que tenga radar, que tenga radar, existente de carril, techo, no techo, pues, ese tipo de cosas, verlas, como yo tengo una unidad aquí, hay alguna de las opciones que las vas a ver y las vas a probar, habrá otras que no, no sé si querrás volar el remol, que alguna, alguna teoría de estas, lo vemos y planteamos una búsqueda de ese coche, concretamente de esa unidad, con los extras que tú quieres, en el color que tú quieras, del año que tú quieras, con los kilómetros que tú quieras, en cualquier parte del mundo. Y vemos, buscamos esa unidad. Y con esa unidad, sería nuestra propuesta, es decir, si la encontramos, sería nuestra propuesta. Me han comentado también que cabe la posibilidad, por comentártelo, de buscar el coche nuevo también a estrenar, ¿no? Sí, se pueden pedir coches nuevos a fábrica. El problema de ahora, el problema de los coches a fábrica, seguramente, fíjate, ahora pasan cosas, que los coches nuevos, pedidos a fábrica, son más baratos que los de segunda mano. Y son más baratos por aquel dicho de más vale un toma que 20 dares. Ahora tienes la oportunidad de comprarte un coche de segunda mano ahora, ese es el toma, y decimos, vale, ese toma que 20 dares. El problema de los 20 dares es que, sí, que te lo dan en el futuro, que es más barato, pero el futuro ahora es incierto. Las marcas les cuesta comprometerse con una fecha, cumplir esa fecha, por el tema de las piezas, de los chips y de los componentes, y este tipo de cosas que están sucediendo ahora mismo. Entonces, es una opción pedirlo nuevo, pero en tu caso, yo creo que, en tu caso por precio, por rapidez, y por si tienes ya el tapicado, el bicho del cambiar de coche, pues yo creo que sería mejor una opción de kilómetro cero, o segunda mano, algo que podamos encontrar. Pero lo hablamos, Carlos. Muy bien. Pues nada, vamos a ver esa opción de X4. Vamos a ello. Muy bien. Venga, gracias.